A los ladrones les toma una hora para robar una tarjeta de crédito y vaciar una cuenta, advierte Rafael del Moral González, delegado de la Conducef en Quintana Roo, quien da a conocer algunos tips a los vocacionistas para cuidar su dinero. Al emitir las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para esta Semana Santa, el funcionario federal también informa que los bancos cerrarán jueves y viernes y reanudarán servicios el sábado. Recuerda cómo ha aumentado la delincuencia y en ese sentido llama a no convertirse en una cifra más de las estadísticas relacionadas con la delincuencia. Si vamos a la playa, si vamos a algún lugar a divertirnos, no dejemos tarjetas de crédito, no dejemos chequeras en los autos, ni en la cajuela bien escondidas, ni abajo de la llanta, ni en ningún lado. Los ladrones ya saben dónde buscar. El segundo tip es no cargar con cosas que no se van a ocupar como chequeras, y en caso de sacar una tarjeta hay que tenerla donde se guardan las llaves del automóvil, con la cámara, el celular, con lo que se tiene que tener a mano. Del Moral González advierte que los restaurantes son los lugares de mayor riesgo para los comensales cuando se paga, pues las clonaciones de tarjetas están a la orden del día. Si vamos a firmar en un restaurante, en cualquier lugar, no perdamos de vista la tarjeta y guardemos el voucher correspondiente al consumo para después verificarlo contra el estado de cuenta. Advierte que en estas fechas es relativamente frecuente que se den los cargos duplicados, que se altera el consumo total y el tarjetamiento se da cuenta hasta un mes después. En otro tema, el delegado de la Conducef cita que después de cinco encuestas nacionales, la última realizada entre septiembre y octubre pasados, revela un cambio constante de Afore. Detalla que prácticamente ocho de cada diez clientes cambian en busca de mejoría en comisiones, rendimiento y servicio. Sin embargo, seis de cada diez no sabe cómo y cuándo podrá retirar sus recursos. Aunque mucha gente dice que sabe que existe la cuenta de ahorro para el retiro, solo el 62% sabe cómo y cuándo puede retirar. La cuenta de ahorro para el retiro, si bien permite hacer ahorro adicional, la gente no lo está haciendo. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notivision, Carlos Águila Arreola.